De las personas, de los que están y de los que no están, me parece que debe ser muy triste no poder dormir tranquilos, nada más. Hace unas cuantas semanas se daba a conocer la lamentable noticia de la pérdida de la productora Magda Rodríguez. Durante esos días se dijo en una revista que el shock hipovolémico y el sangrado de tubo digestivo que padeció fue producto de un trabajo de brujería. De acuerdo con la revista TV Notas, la productora de programas como Hoy, Guerreros 2020 y Laura Sin Censura partió de este mundo porque alguien le estaba haciendo un muy fuerte trabajo de magia negra. Afuera de las instalaciones de los foros de Televisa, medios de comunicación interrogaron a Andrea Legarreta. Se le preguntó qué opinaba sobre esto y ella dejó muy en claro su pensar. Somos, aunque quieran siempre meter ahí cizaña, pues somos una familia, ustedes lo saben. Este es el muro de la fama y como lo acabas de notar, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Anteriormente Jorge Clarividente reveló que en algún momento, él hizo una predicción sobre el enorme éxito que sería Guerreros 2020. Misma predicción que Magda Rodríguez agradeció por medio de redes sociales. A pesar de que tuvieron esa pequeña comunicación, nunca más volvieron a hablar. Jorge Clarividente contó que a finales del mes de octubre, él canalizó a Magda Rodríguez porque su interior así se lo pedía. Él hizo lo propio y se dio cuenta que sí, Magda Rodríguez tenía problemas de salud, pero eran causados porque alguien le estaba haciendo brujería. Por supuesto que se le quiso preguntar a Andrea Legarreta qué opinaba al respecto. Y en un primer momento confesó que ni siquiera sabía de qué le estaban hablando. Ya cuando más o menos le explicaron la noticia, ella dijo que no trataba de leer ese tipo de cosas. Es una falta de respeto tras otra, tras otra, tras otra y más que no esté esa persona para defenderse. Andrea Legarreta dijo que esto se le hacía de muy, muy mal gusto porque Magda Rodríguez no se podía defender y no había nadie quien la defendiera. Esto a pesar de que el propio Jorge Clarividente aseguró en la revista que la hija de la productora Andrea Escalona y su hermana Andrea Rodríguez son creyentes de la magia negra. Pero durante todos estos días ellas no han hecho ni una sola declaración al respecto, ni para defenderse ellas mismas, ni para defender a Magda. La que se puede decir es la conductora principal junto a Galilea Montijo, agregó que ella creía que a final del camino, uno va recibiendo lo que se merece. Pero sí aseguró que las personas que escriben este tipo de notas, que notablemente ella vaya que reprueba, aseguró que no les desea el mal. Pero sí añadió que este tipo de escritores puede que ni siquiera puedan dormir tranquilos en las noches, por tantos escándalos, noticias falsas y chismes que sacan a la luz. Las raridades y de faltar al respeto y de pasar por encima de las familias, que debe ser muy triste no poder dormir tranquilos, ¿no? Nada más. Aprovechando las cámaras y micrófonos le preguntaron a Andrea Legarreta cómo se sentía ya que las Andreas regresaron a la producción. Y dijo que definitivamente fue un día súper, súper emotivo, a pesar de que todavía falta la presencia de Paul. Para diferentes medios de comunicación ella añadió que vio a Andrea Escalona y a Andrea Rodríguez muy fuertes, muy felices. Esto a pesar de que la partida de Magda Rodríguez sucedió hace relativamente poco. Andrea añadió que todo el equipo se ha estado apoyando mutuamente y que se han tratado de poner en los zapatos del otro. Porque por más unidos que sean, por más años que tengan trabajando juntos, todos tienen una historia diferente sobre sus hombros. Cada uno vive sus propios problemas y en este caso, también han vivido el padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Han habido muchísimos cambios y se han afectado de formas muy distintas. Historias a cada quien le ha ido de forma distinta con la enfermedad y también con las emociones de todo lo que ha pasado últimamente. Y en exclusiva en este video, como me gusta consentirte tanto, te voy a platicar que recientemente le preguntaron a Galilea Montijo sobre el tema de la brujería hacia Magda. Ya que varios medios de comunicación aseguraban que esta conductora le había hecho este trabajo debido a que la relación entre Galilea y Magda no era muy buena que digamos. La revista TV Notas dijo que esta magia negra la hizo alguien que tenía muy mala relación con Magda y tuvo que haber sido alguien muy cercano a ella. Galilea Montijo dijo que todo esto era falso, que ella sí tenía muy buena relación con Magda. Además, para dejar las cosas en claro, publicó un video a través de redes sociales donde sale abrazando a la productora. Y en este mismo se dijo la frase, Este fue el muro de la fama y ahora me interesa saber muchísimo tu opinión. Así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones que dio Andrea Legarreta? ¿Crees que efectivamente alguien le haya hecho magia negra a Magda Rodríguez? ¿O por qué crees que Jorge Clarividente haya mencionado esto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.